En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, debemos ser más solidarios que nunca. ADRA Perú, Fundación Vice y Panamericana Televisión lanzan la campaña de recaudación de fondos Estamos Juntos, con el objetivo de llevar alivio y esperanza a poblaciones vulnerables que no hayan recibido ningún tipo de asistencia económica por el aislamiento social que vive el país. Se entregarán kits de alimentos, bono de compra para canasta básica, entre otras cosas y otras acciones con todo el dinero recaudado. Ya lo sabe, ingrese a adra.org.p slash donaciones. Estamos Juntos contra el COVID-19.